Música Las capturas de integrantes de la guerrilla del ELN en Medellín como la de alias Cobra o Gomelo y algunas interceptaciones han llevado a que la policía metropolitana piense que ese grupo armado viene adelantando un plan para fortalecer las redes de apoyo en la ciudad. Tenemos conocimiento que hay un proyecto de reestructuración por parte del ELN acá en la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Alias Cobra quien estuvo implicado en el secuestro de una jueza en 2002 durante 20 días había sido contactado por alias Mono Clinton, cabecilla de las estructuras urbanas del ELN en Medellín para aumentar el número de hombres. La reestructuración de ellos en la ciudad es de pronto fortalecer ahorita que están a puertas de adelantar unas acciones y un proceso de paz que se ven adelantando con otros grupos por parte del gobierno y pues ellos acá en la ciudad de Medellín no es desconocido que han tenido unas estructuras urbanas. La intención del ELN sería poder convocar a jóvenes que después serían invitados a ser parte de ese grupo armado en zonas rurales.